...de toda América Latina y venezolano, como estos grandes músicos que me hacen el favor de acompañar este bonito tema. Con todo gusto, muchas gracias. Oración, solito por la llanura, sin tu calor, ni tu cuerpo, ni tu verdura, me prometiste que nunca me olvidarías, que nuestro amor me tiene color rinda, pero una noche me dijiste muy feliz, ya no te quiero ni puedo pensar en ti. Y esa noche, sin motivo, sin razón, acá se volvió sin aquellas horas cambiadas, que dejaron la huella en todo el corazón. Y me dejaste solito con las estrellas, pero una noche me dijiste muy feliz, ya no te quiero ni puedo pensar en ti. Y esa noche, sin motivo, sin razón, acá se toda ilusión, de aquellas horas tan bellas, que dejaron la huella en mi pobre corazón. Y me dejaste solito con las estrellas. Oración, solito por la llanura. Oración, solito por la llanura, sin tu calor, sin tu calor, tu cuerpo, ni tu ternura, me prometiste que nunca me olvidarías, que nuestro amor me tiene color rinda, que nuestro amor me tiene color rinda. Y esa noche, sin motivo, sin motivo, sin razón, acá se toda ilusión, de aquellas horas tan bellas, que dejaron la huella en mi pobre corazón. Y me dejaste solito con las estrellas. Y me dejaste solito con las estrellas. Y me dejaste solito con las estrellas.